Brindo, brindo Brindo con este 18 Brindo, brindo, brindo Yo la baba Muy buenas gente y como se encuentran Y sean bienvenidos a la parte 3 De este espectacular juego que Era antes tierno, luego se volvió Macabro, luego se volvió Extraño, llamado Hello Charlotte, ustedes se preguntan Por que estoy con este gorro tan sensual Allí viene Porque ahora me volvió un mago maestro Y también porque hoy día es 18 de septiembre Si señores, fiesta patria en Chile Donde hay alcohol, drogas, mujerzuelas Y Juegos tradicionales Ayer estuve como se abrió la ramada El 17 en mi ciudad Me estoy durando las ramadas Te acuerdas cuando les dije que No me gustaban los peluches y todo lo demás No me gustan los peluches Pero estaba jugando unos juegos y pasó lo siguiente mierda Miren, quiero que miren, quiero que miren por favor Están por acá, por acá Pasó lo siguiente Lamentablemente creo que jugué mucho el juego de los rardos Y no soy bueno, tampoco soy malo Pero gané algunos peluches Uno fueron, uno los gané por, como se digo Por solamente participar y el otro los gané Gané Ocho putos peluches de mierda En serio Me voy a la mierda En serio Lo dejé al lado donde dejo mi teclado Y mi guitarra Y estaba putamente asustado No sabía que hacer Ahora no sé cuántos peluches tengo Porque tenía como cuatro ahí Y ahora tengo como ocho más Y no sé qué mierda hacer con mi vida En serio ¿Por qué, por qué, por qué me castigan así? Muy bien ¿En qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado ¿En qué? Bueno, la pequeña Charlotte Encontró al pequeño Félix Así que logramos la primera misión Que era encontrar a Félix Creo que esta va a ser la parte final del juego Porque Ahora yo podría Solamente me falta un nivel Que se llama el caótico sin sentido Y terminaríamos el juego Ahí tengo que ver Cómo sacar los dos finales Para poder subirlos Inmediatamente en la parte 3 Muy bien Voy a hablar con Félix ¿Puedo salir? No No voy a volver Ok, no va a volver ¿Qué es esto? Un dron de seguridad Eh, posiblemente Esto parece estar roto ¡Wow! Ok Vamos a Uy, pero que esta mierda Espera un momentito Creo que esto Queda acá Ah Ah Ah, la contraseña De la caja Que no flota Ya, parece que lo primero No puedo leer esto, ¿sí? No Abrir las cajas Es inútil ¿What? Es como una Claro Lo que pasa es que ¡Mierda! ¡No, no! Ya, lo que pasa es que En la guía Esta parte Está en la parte De arriba Como que teníamos que pasar primero Y la otra parte Que era de la Parte de los ositos Está como después No sé por qué Parece que lo hicimos todo al revés Ya, dice la contraseña Para la... Ya, vamos a buscar la contraseña Toc, toc ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Ok Me, me, me Me envolví Ok Vamos a guardar el archivo Tereo porque creo que lo está haciendo bien ahora No Uy, uy ¿Encontraste algo bueno? Tomarlo Eh, mejor no No Puse mejor no Uy, ay, ay Ok Uy, uy, uy No sé por qué tomé esta mierda Ya dice Ya, a ver A la puerta le falta el pomo Busquémoslo Ok, voy a subir Ah Pero por qué Por qué mierda me devolvió No quería tomar Ya, no quiero guardar Porque no quería hacer esta mierda Voy a guardar el archivo 5 Salón de la ignorancia Entrar No No hay que ser ignorante Para nuestras cosas Responde las preguntas La puerta parece cerrar Responde las preguntas Pero cómo respondo las preguntas Ok, voy a entrar al salón de la ignorancia Ya, acá Pregunta número 1 2 más 1 3 Ah Ah Eh, el Eh ¿A qué leerlo? Hace mucho tiempo vivía un dios pequeñito El dios pequeñito creó un universo lleno de gente pequeñita Obviamente porque era pequeño La gente pequeñita creó a más gente pequeñita Cosas pequeñitas Participaron en guerras pequeñitas Y se volvieron pequeñitos En montones de polvo Final feliz ¿What? No entendí Ya, parece que no hay nada más que leer acá Ay, ay No Ya, acá hay un librito Acá hay otro librito Ellos siempre están observando ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ok Alguien me observa A ver Fuiste tú Fuiste tú Pequeño cómic No, no fue él Ellos siempre están observando Pero ya Ya lista Mierda ¿Cómo puedo pasar por ahí? Ya, parece que no puedo volver acá Ya, vámonos Salón de la ignorancia Ya, voy a guardar Activo 5 Ya, se supone Eh, que sería ¿Cuál sería la? Eh, voy a intentar Lo que me sale en la guía Cabo, ¿qué es 3? Uh Uh, guardo ¿Y ahora qué mierda hago? Esta caja es suplementemente pesada Abrirla Encontraste el pomo de puerta ¡Bien! Encontré el pomo Ya, guardo Lo malo es que me llevé Una caja de mierda Ah, no me la llevé Ok Ya, guardo Archivo 5 Bien Ya, ¿y ahora qué mierda hago? Ya, tengo el pomo de la puerta Entonces, en otras palabras Puedo pasar por acá Pero aún no he pasado por el otro lado Oye No ver el mal No escuchar el mal No decir el mal No tener diversión ¿What? Las mentiras están escritas en mayúscula Ya, me parece que todo está normal Ya, vámonos Claro, porque decía que toma la caja La única caja que no flota Y la única caja que no flotaba Era la que encontramos en Al lado del salón de la ignorancia Ya, guardo Espero Puedo sacar los dos finales ahora Porque realmente el juego El juego como que se volvió extraño De la noche a la mañana ¡Encaja! ¡Abre la puerta! ¡Sí, mierda! Guardo Ya, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? A ver, dice Ya Ya Ya, vamos por acá Ya, se supone que tengo que encontrar los ojos Hay dos Dos Tres Uno A ver, a ver El número es en los ojos de los bloques Ah, ya, ya Sería tres Uno Dos Dos Tres Uno Dos Dos Uno Tres Dos Uno Ok Contaseña requerida para No sé, canto No la memoricé también ¡Lo siento! Entonces yo la pondré Ya, entonces son los números de los ojos Eran tres Uno Dos Dos Voy a ver mejor la guía Que me sale más fácil Uno Tres Uno Dos Estos eran supones de los ojos que encontramos en los bloques ¡Felicidades! Su cabeza No está Esto No puede ser ¿No podemos hacer algo? Es inútil No importa lo que hagas Él acabará muriendo aquí De una forma u otra ¿Quién eres? La persona con cuatro ojos deja salir una risa Deja de ponerse la cara No te pega Soy una bibliotecario Pero sabes Ya nadie viene a leer De todas formas Es inútil llorar Por carne muerta ¿Cómo puedes? Prometí que le cuidaría Y aún así No, me cago en la puta madre Pero supone que el código ¡Me mintiste con algo de mierda! Ok ¿Qué? ¡Ah! Había dos versiones Claro Parece que vamos a sacar el final malo Ya, no importa No importa No importa Porque ya sé que tengo que hacer Ea, ea No todo está perdido Aparte de la cabeza de otra persona Supongo Espera, espera No me pegues por eso Entonces ¿Qué me sugieres hacer? Cambia de canal Eso es todo ¿Cómo me ayudará eso? No sé, no sé No sé Me quiera charlón Una cosa Esto es bebida ya No Estoy bebiendo alcohol en este momento Ayer bebí alcohol Mucho alcohol Pero no ahora La verdad La verás por tu cuenta Quizás tenga la suficiente suerte Como para cambiar la historia ¿Por qué debería confiar en ti? Aparte que No sé No me trae muy buena espina Te estoy diciendo algo impensable ¿Verdad? Además Tengo bastante conocimiento Sobre Cómo funciona ese lugar Ya, espera un momento Un momentito Ya, acá Eh Adem Ya Funciona ese lugar Ah, lo siento Lo estaba disfrutando demasiado Es la primera vez en años Que hablo con una persona real La puerta está abierta ¿No tienes prisa? Cierto Adiós Entonces Bye bye Ten cuidado si te topas Con algún verdugo de camino Ellos no sean buenos como yo Espérate No te vayas Charlo de aparta la mirada No ¿Y cómo le vamos a decir al tío Que se nombró su sobrino? Oye O sea Me va a sacar la mierda El tío de Ah, que ahí está Ah, ¿no puedo hablar con él? No sé si de un poco o algo Ya Vámonos Ya dice Ya tengo que entrar acá Entraré a la televisión Sí Sala de televisión Ya voy a guardar Voy a guardar En el archivo Siete Ocho, 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 ocho Me trae Mejores pines del ocho Parece que tengo que pasar niveles Uy, pero me queda Me quedan como 50 televisiones Ok, vamos por acá El canal no funciona El canal no funciona El canal no funciona ¿Y a dónde mierda voy? Charlo cambia de canal Ah, no Este debe ser El cuarto mudo 2.0 Ya entendí la guía Ya entendí la guía Todo es básicamente lo mismo Excepto que Phil Está en el salón del conocimiento Ya, vamos a ver El salón del conocimiento Voy a guardar El archivo ocho Tengo tantas Partidas guardadas En no sé dónde Que ya no me acuerdo Ya Vamos por acá Creo que tengo que ir a buscar A Félix Ya Se supone Dice todo es básicamente Lo mismo Archivo ocho No, vamos a Este parece que era El de conocimiento Aún tengo que buscar Más por aquí Antes de entrar Ok Porque este es salón De la ignoración Ah, salón de conocimiento Entrar, sí Esa es la de la ignoración Me encontramos Vivo Este es un día Felicio en la vida ¿Félix? Tú ¿De verdad? ¿Eres tú? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Claro que soy yo Acabo de llegar Es así Ey ¿Por qué lloras? Es solo que estoy tan feliz De que estés sano y salvo ¿Sao y salvo? ¿No serás sano y salvo? Félix suspira ¿De verdad? De todas formas No tenías que seguirme Pero es que la mejilla de Félix Es mi deber cuidar de ti, tonto No me subestimes Ni a mí Ni a mis increíbles habilidades de cuidadora Pensé que ibas a regañar Me ibas a regañar por escaparme Viniste aquí por una razón, ¿cierto? No te regañaré Yo sí Simplemente Quédate a salvo Vale, supongo Estás actuando de forma rara Claro, seguramente ella cambió de canal Y como que La cosa volvió Antes de que ocurriera Creo yo Entonces claro Ella sabe lo que le pasa a Félix Imaginaciones tuyas Toma mi mano Para que no nos separemos ¿Vale? Absolutamente necesario No se permiten protestas Como le gusta decir a Seth Ok, tenemos a Félix De nuevo Al pequeño Félix Pregunta número uno No, ya había esta mierda Eh, bueno Se supone que no podías llegar Y pasar por acá Ya notan la caja de... Ya notan los ojos Oh Pero puedo pasar por acá Toc, toc Ok ¡Eres tú! Uh-huh Gracias por lo de antes Realmente funcionó Lo del cambiar de canal ¿Puedo preguntar? ¿Te conozco? Claro, es fácil Que me trastrolla en el tiempo ¿No me recuerdas? Creo que es la primera vez Que nos vemos Ah, lo siento mucho Debería haberme equivocado Por alguien que conocía Eso no es una sorpresa Todos nosotros Te debemos parecer igual ¡Lo siento mucho! No tienes que disculparte Hay algún libro Que puedas encontrar Quizás pueda ayudar A una de mis compañeras Eh, filiofilas Ok Doy lo mejor Para mantener el orden Aquí dentro ¿Sabes? ¡Más que un libro! ¿Hay alguna salida segura? Ok Todas las salidas Son seguras Esto es una biblioteca Después de todo Aguante las bibliotecas Un brindis Por las bibliotecas Dan conocimiento Gratuito Gratuito O sea Acá en mi país Las bibliotecas No se paga Así que Un brindis por eso Y un brindis Porque una vez Me quedé leyendo un libro Y me echaron Porque ya tenían Ya tenían que cerrar Incluyente Fui en la tarde Y terminé en la noche Extraño Pueden ir a los gran libros Colorado Kids De Stephen King Me faltaba así una P Para terminarlo Pero no pude terminarlo Todas las salidas Son seguras Acá es una biblioteca Después de todo ¡Claro! Ahora puedo ir para acá Y puedo ver todo Pregunta número 4 Derivado de E 5 E elevado a 5 Eh Esta nieva Esta nieva Que el mago maestro Sigma no comprende Ok Vamos a apretar acá Oh Tengo que ir para otro lado ¿Turulul? Pregunta número 3 ¿Qué es menor que 6 Y mayor que 4 El cuento de la princesa tinta Aparte de leer Sí Un día Ella entró al reino de papel Cada paso que daba La princesa Manchaba el suelo Dejando pisadas Imborrables Todo lo que tocaba Se volvía negro profundo Como si nunca hubiese sido blanco Para proteger la ciudad A costa de muchas Muchas vidas Los ciudadanos Atraparon a la princesa tinta Y la encerraron En una prisión de papel blanco Ok Nos ha terminado Ok Ya Vámonos de acá Lo bueno que tengo a Félix ahora Y ahora sí Tendría que ir Ya tengo que hablar tres veces con ella ¿Hay algo más que quieras preguntar? Ah Solo me preguntaba ¿Por qué una biblioteca Está tan vacía? Ah Sobre eso Bueno Ya sabes Esta biblioteca es la última Es la última del mundo ¿What? En el momento en el que mi gente Entra a este lugar Lo reducirán a cenizas ¿Por qué harían eso? No lo sabes Guardar libros es un pecado grave Que tiene que ser descrito Sin embargo Algunos de los libros de aquí Almacenan información Que no ha sido cambiada Por un mes ¿No es increíble? ¿Acaso no es una de un periodo De tiempo muy corto? ¿Qué harás si te descubren? Ya no Ya no han hecho ¿Ya lo han hecho será? Ya no han hecho Me aseguré de que ninguno regresará Jaja Eso era una broma Estoy en medio de instalar Un sistema de seguridad mejor El concepto Es que quizás te traigas como Un juego de RPG ¡Ah! Seguramente nosotros fuimos Cuando ya había instalado eso Y nosotros cambiamos el canal Y retrocedimos el tiempo Antes que ella pusiera El sistema de seguridad De los ojos Pero entonces te encuentres Incapaz de salir ¿Por qué no me sorprende? Quizás pienses que es una simple paranoia Paranoia Pero todo el mundo Es así esto, tías ¿Algo más? ¡Tu nombre! ¿Puedo preguntar tu nombre? ¿Nombre? Me temo que No tengo uno Entonces ¿Cómo debería llamarte? La forma masculina De nuestra especie Se llama Frey Así que puedes llamarme así ¡Ah! El hombre, ok Entonces es Frey También puedes llamarme Charlotte Charlotte Es un nombre hermoso Lo recordaré ¿Algo más? Ya, no puedo No voy a decir nada más Y acá se supone que ¡Ah! Bien, bien, bien Hay algo más Pregunta número 2 Pon el 9 boca abajo 6 ¿Qué número obtienes? Ok Ya, vámonos Ya no puedo hablar con Frey Ya, ya ¿Dónde mierda? Tengo que irme Ehhh Claro, puedo hablar tres veces con Frey Cuando no encuentres la biblioteca La contraseña del vestido de los ojos Es el mismo número de la De la otra vez Pero al revés Ok Guardo Ya, se supone que ya no puedo entrar acá La primera vez que tengo que resolver un puzzle Para abrir una puerta Ridículo No te preocupes Creo que conozco la respuesta Ya, me guardo la respuesta Guardo Ahí está el pomo Ah, una caja llena de basura O sea, ¿dónde está el puto pomo? Ok, vámonos O sea, ¿puedo llegar y pasar acá? ¡El pomo debe estar por aquí! Tengo bastante confianza sobre esto ¿Dónde está el pomo? ¿Dónde está el puto pomo? Ah, ¿acá? Mmm... Supone que el pomo estaba ahí Y yo No puedo tomar el pomo ¿Dónde está el puto pomo? ¿O no tenía que tomar el pomo? ¿What? ¿Y qué mierda hago ahora con mi vida? Porque supone que el pomo era la... La caja... Estaba en la caja ¿Me encontraste el pomo? Ah, ya, tenía que llevarme la caja ahora Ok Ya tengo el pomo de la puerta Vámonos Seguramente la caja era el otro sistema de seguridad que había ¡Encaja! Abrí la puerta, sí Ya, voy a guardar Guardo Guardo Guardo, ok Si me muere de nuevo Félix Me cago en la puta Ok Ya, la contraseña que tengo que poner ahora Requiere una contraseña para salir Yo la introduciré ¡No, no! ¡No lo toques! ¿Por qué actúas tan precavida de repente? ¡Nosotros ya! ¡Hemos estado aquí una vez! ¡Tú moriste! ¡Cambié de canal y... ¿Cambiaste de canal? ¿Qué demonios significa eso? ¡Ni yo lo entiendo del todo! Tras hacer eso, volví al mismo lugar Pero algunas cosas habían cambiado ¿Cómo qué? ¡Como que tú sigues vivo! Morí justo aquí Te cortaron la cabeza Oh Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¡Yo iré primero! ¡Zed puede rebominar Simona antes de mi fecha de caducidad! ¡Además, no puedo permitirme perderte de nuevo! Esto es simplemente estúpido ¡Eso es la única salida! Introduce la contraseña, ¿sí? Ya La contraseña es la misma, se supone Pero al revés Según lo que salía en la guía Eh... Ok Uno, dos Uno Esta debe ser la contraseña ¡Que tenga un buen día! ¡Sois putamente cabrón! Ok ¿Puedo salir? No Entra la televisión ¡Sí! Ya, y ahora llegamos ¡Uy, mierda! Ya, voy a primero que nada A la sala espera porque no quiero que se vuelva a perder el hijo de puta Eh... Guardamos el chivo 9 Este juego guardado en cualquier parte Menos en la parte que donde realmente debería guardar Ya, se supone que ahora Tengo que ir a... La televisión no funciona El canal no funciona Y solamente me queda... A ver, ¿y acá? Ya, solamente tengo que ir acá O sea, porque la tele está prendida acá Entrar, sí, entramos Ya, y este sería el caótico sin sentido Ok, guardamos Ya, bueno, esta dimensión incómoda, ok Eh... Ya, tengo que ir a la sala de la felicidad ¿Cuál es? No, espacio de gore No, no quiero ir a espacio de gore Lavar una fila en el ojo ¡Esta puerta me está mirando! Ok, vámonos Espacio de abundancia No se puede abrir, ok Sin salida Guardo Espacio de la felicidad Acá tengo que entrar ¿What? ¿What? ¿Qué mierda con esto? Guardo, guardo, guardo No ¿Y qué tengo que hacer acá? A ver, ya No voy a usarla aquí en este momento Porque quiero hacerlo con mi propia cuenta ¿Vale que tengo que ir a la puerta de acá? Ok, vamos A ver, voy a verla Sí ¿Qué mierda? Voy a usarla felicidad Evita los ojos Habla con la señorita Flor Ya No puedo pasar por acá Ah, sí, sí Puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar Sí, puedo guardar Ok La señorita Flor Que siempre dice lo mismo Mi mayor miedo son la carne Y las granadas Mi mayor miedo son la carne Y las granadas La carne roja Las violetas azules La carne roja Las violetas azules Las flores que mienten Tienen mala memoria Las flores... Ah Las flores que mienten Tienen mala memoria Ok Las flores que mienten Tienen mala memoria Sería tan amable De traerme el contenido De la caja azul Sería tan amable De traerme el contenido De la caja negra Ya ella miente Sería tan amable De traerme el contenido De la caja negra Sería tan amable De traerme el contenido De la caja amarilla Miente Sería tan amable De traerme el contenido De la caja amarilla Sería tan amable De traerme el contenido De la caja verde También mientes Mientes, mentirosa Sería tan amable De traerme el contenido De la caja verde De la caja negra También miente Sería tan amable De traerme el contenido De la caja azul Caja amarilla Miente Caja azul Caja amarilla miente Todos mienten esta mierda Caja roja Caja roja Caja roja Caja roja, ok La que no miente es de acá Caja verde Caja negra, ok, miente Caja negra Caja azul, ya Ella es la única que no miente Ya, tengo que traer el contenido de la caja roja Pero ¿dónde consigo la puta caja roja? Guardo Debe ser acá ¿Cómo? ¿Dónde le consigo una caja roja? El contenido de la caja roja ¿Y dónde tengo esa caja roja? El contenido de la caja roja A ver Ya Puedo al principio ver la segunda puerta Debe ser esta Ay, no veo nada Ay, ahí está charlos No veo una puta mierda Ya, se supone que tengo que traer el contenido de la caja roja Que sería esta de acá Abrí la caja Sí ¿Escundaste broche lucoso? Mierda, mierda ¡Ah! ¡Me persiguen pedazo de carne! Guarda, guarda, guarda En serio ¿Qué mierda con este juego? Sí, entrar Ya, tengo que Me cago en la puta madre, ok Me mataron Ya, no importa, no importa, no importa De sacar la casigmar Guardaste justo en la parte donde conseguiste la caja roja A ver Cosas Sí, el broche lucoso Ok Vamos por acá Ay, 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 ay Ya, y tengo que dársela Guardo Bien Ah, la cajita de acá Le doy los objetos a la señorita, Flor Vaya, gracias, Ten Puedes llevarte mi viejo broche Ya no, no, no necesito Sujeta el broche a mi lazo Emite una débil luz Podemos usar el alfiler que está húmedo Ok Guardo Ya, ¿y ahora qué mierda hago? Eh, ya, parece que tengo que ir Volver Guardo primero Ah Ah Ok Ya, ya, ya Guardo Ya, ¿qué tengo que hacer ahora? Parece que tengo que usar la caja del alfiler Creo que era acá Así que Ahora tenemos una aguja Juro que aún caiga muerto Una aguja va adentro Clavar la aguja Ok, guardo ¿Y ahora qué mierda hago? El ojo está, mira Ah, ok Puedo guardar bien Ya, dice Toma el contenido de la caja roja Blblblblblblblblbl Uh-huh Ya, no puedo salir Parece que también podría ir a la salagor Eh, laberinto de vista a los ojos Ok Precaución Cuidado con los tres ojos ¿Con el tres ojos? ¿Con el tres ojos? ¿What? Ok, a ver Laberinto Evita los ojos Eh Ok Oh Instrucciones Pon una unidad Amiga Una unidad Enscenerador Y aprieta el botón On Meterte Poner a Félix ¡Mierda! Puede ser que acá saco el final malo O el final verdadero Sacan Pongamos a A Félix Creo que si pongo a Félix Saco el final malo Solo robeaba Otro cliché más Puedo que hubiesen voluntarios Para avanzar Deshacerse de tu unidad Amiga Una unidad Ok La puerta no se abre No me voy a dejar Usar el alfiler Es decir La voy a guardar Voy a guardar a Chibonce La puerta está cerrada De cal y canto Ok ¿Y qué mierda hago ahora? Charlot Saca un ojo De la puerta La puerta se abre Uy Qué mierda Este debe ser el laberinto Pero no puedo No puedo pasar A ningún puto lado Acá Ay ¿Cómo hago esta mierda? Parece que el pasadito Se abre Cuando algo pesado Está encima de bloques Así que está diciendo Que uno de nosotros Debes quedar Se debe quedar Y el resto Buscará una manera De salir Exacto Elige quién se queda No debería separarse Podemos buscar otra salida Ah no Va a ser que alguien Aún tiene que mirar Para más adelante Claro La otra salida Es matar a uno de los dos Ya Si pongo Feliz se queda Obtengo el final malo Si pongo Charlo se queda Obtengo el final verdadero Voy a sacar primero El final malo No espero aquí Buscaré un camino Si algo me pasa Al menos Tú tendrás Una oportunidad De escapar Está siendo racional Ten cuidado En tu camino Llévate esto Por si acaso Daré Recibirá tijeras médicas Crecel Aunque me temo que sed Me hará tirarlas A la primera oportunidad Volveré pronto Nos vemos Ya Espera un momento Porque Con lo que hice ahora Claro Eeeh Elegir el tiempo Ok Ya Si usted es el final malo Feliz se queda Claro Ya Tengo que ir a la izquierda Primero voy a Voy a investigar Porque no Hagamos esto Lo más rápido posible Eeeh Tengo que tener cuidado Con los ojos Vamos para acá Espera un momento Ajá Ajá Ay no 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 Ok Ya se lo estoy haciendo bien Creo Tengo que tener cuidado Con el El tres ojos Y quien mierda Es el tres ojos Ay 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 No Ay no 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 Ay no 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 Ok 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 Es que esto Estos se ponen violentos No No Ok No 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 Pero que no me deja pasar El ojo de mierda Vuelve a tu área Ojito Eso no es un ojo Eso parece una cara Ay 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 No se como lo hice Pero lo hice No se como puta lo hice Pero lo hice Ah bien Acá llegue algo Ya voy a guardar Pero este como Le archivo mal oro Guarda en el 14 Oh Ya Eeeh Ya Eeeh Entra a la sala de izquierda Vestirme los relojes El tiempo comenzará a pasar Huir es inútil Puedes matar a Charlotte Antes que lo haga fría Ok con las tijeras En el cuarto con las seis puertas Eeeh No se donde estoy Llega Salida Ok Este es un juego de tres rayas Oh Ya sabía Ya sabía Ya Eh Porque mierda No se me ocurrió antes Ok Menos mal que guardé Ya entiendo como el puzzle Ya entendí como el puto puzzle Entonces sería Acá 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 y acá Estaba al revés Estaba al revés ¿Y dónde mierda llegué? ¿Guardó? ¿Dónde estoy? Ya No sé dónde estoy Leo la guía Y hay algo nada que ver Con lo que me está saliendo Eh Ya En la caja roja Están intucciones Para pasar sin morir Ah Ok Ya sé dónde estoy Siguen las Os Las O Ok En el vestíbulo Con muchas puertas Podrás seguir Ok Ok No entiendo la mierda Espera un momentito Mami 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 ¿Vos te quedé acá? Ah No Ok Por todo Las puertas Puertas Son iguales ¿What? Ya voy a ir puerta por puerta Ya Eh Voy a revisarla de acá No ¿En cuál puerta tengo que ir? Es como que Ya voy acá Siento que estoy perdiendo El tiempo aquí Me preguntan si Félix está bien Lo dejamos completamente solo No te preocupes Está bien A mí me preocupa Así Como esperaba de ser El preocupón Volvamos a su lado Claro Eh Lo que pasa es que tengo que volver al laberinto A ver Dice Eh Ya Eh Con muchas puertas Parece En la idea Hay Ya Vamos para acá Vuelve al laberinto Entonces sería acá 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 No 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 Perdí ¿Cómo era la mierda? Ya Porque era No Estaba bien Como lo había hecho Parece que voy a tener que volver a pasar esta mierda Porque tengo que esperar Porque tengo que esperar que me salga Que está perdiendo su tiempo Ok Eh A mí me preocupa Bien Ya voy a guardar ahora Uh Realmente el juego es bastante largo Ya Guardo Y voy para acá Ya Era ¿Cómo era el puzzle? Era acá 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 y acá Uy Mierda Correcto No sé cómo lo hice Pero lo hice Ya vamos Vamos con el pequeño El pequeño Félix Guardo Activo 14 Ya ¿Por dónde pasé primero? No Pasé por acá Pero Es bien Bien Si Pasé por acá Mmm Este juego usa mucho mi memoria La verdad Ok Vamos por acá Pequeño Félix Félix no está aquí Ya Voy a volverme No está pequeño What Ok Ya Eh Dice Vuelve Lleva Eh Uh Ya Eh Parece que tengo que estar acá La puerta está media abierta Abrirla No Eh Entre la sala de vestíbulos de los relojes Ok Ese debe ser Ya Tengo que ir para acá Eh Abrirla No Pequeño conejo Peter Tiene una mosca en la nariz Pequeño conejo Peter Tiene una mosca en la nariz Que mierda con este juego No Mataron a Félix De nuevo Es como Kenny Félix Mataron a Kenny Otra vez Pepe Me he preguntado Que tienen los conejos Dentro de sus Barriguitas Y estoy así De sorprendida Esa es la que encontramos En la habitación de los conejos O sea De los ositos ¿No? No es algodón Dime que no son su Dime que Dime que no son su Extrañas Dime que no son su Sus entrañas Espera un momento No veremos entre 2 1 Wow Muy bien Y volvemos No que no 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 puede pasar esta mierda Aún no Aún no me sorprende esta mierda No puede pasar No El juego era tierno Comenzó tierno Luego fue raro Y ahora es gol Ahora es potamente gol Pendeja de mierda No es nada que me haya pasado Félix Que nuestro tío No sé que no va a hacer Llegué demasiado tarde La chica se acer La chica se acerca a mi Dejando al chico Como un juguete Ya no le interesa Vaya Hola querida invitada La chica toca mi mejilla Con su mano Empapada en sangre ¿Por qué está tan triste? ¿Te duele algún sitio? Ven aquí Te cantaré una canción Para que te sientas mejor Sana sana Culito de rana Si no sanas hoy Y sanarás mañana Correr, 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 correr ¿Qué pasa con Félix? Debemos irnos sin él, niña Sobre mi cadáver Espabila Ni siquiera su mano ¿De qué hablas? Ah, ya no entiendo Solo tenemos que cambiar el canal Para arreglar todo Ey, ¿con quién habla? Aquí solo soy yo Justo después La chica me mira Como si me hubiese visto Por primera vez Juguemos a las escondidas Cerraré mis ojos Y contaré hasta 60 Asegúrate de encontrar Un buen sitio Para esconderte O si no Te tocará Uno, dos ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde mierda me escondo? ¿Dónde? La puta posibilidad Es niña de mierda Eh, acá ¡No! Eh, eh, acá ¡Acá, acá! ¡No! ¡Otra vez! Yo veo una puerta Que yo no he entrado Eh, ok No hay donde esconderse ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No quiero ser despilpada viva! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mátame antes de que ya lo hágase! ¡Te lo ruego! ¿Estás loca? ¿No lo ves? ¡Es un final malo para mí! ¡A menos que rebobines el tiempo! ¡Estoy muerta de una forma u otra! ¡Aún tengo la tijera de Phoenix Mediop! ¿Sabes qué hacer, verdad? ¡Esperad, espera! ¡No voy a matarte, pequeña niñita de 10 años! ¡No voy a matar a una niña de 10 años! ¡Entra, la sala de inversión! ¡Ah, ok! Eh ¡Te encontré! ¡Sala de C! La hora del té del señor Paraguas La carne aún no se ha podrido Pero el cuerpo está vacío Otra muerte poco estética Eso no es bueno No solo has guiado a la chica por el camino equivocado Sino que has perdido por completo el control de sus acciones Y has sido manipulado por ella No puedo felicitar sobre este final tan embarazoso Siento profundamente mi comportamiento inadecuado como titiritero Él es el ser, debe ser el ser Por la presente, te pido que me concedas otra oportunidad Ese es un pedido bastante atrevido, querido chico Sin embargo, te lo concederé La muerte puede hacer bastante divertida Intentando todas las veces que quieras Inténtalo todas las veces que quieras Ya sacamos el final malo Sacamos el puto final malo Ok Voy a guardar El que sacamos era el final malo Se supone Guardo Archivo 15 Muy bien, lo vamos a dejar atacar porque parece que llevamos 30 minutos Y aparte Si hago que Charlo se quede para sacar el final verdadero Va a seguir el juego un poco más Así que eso lo dejaremos para la parte ya final Muy bien Esta fue la parte 3 de Hello Charlo Es la parte 3, ¿verdad? Sí Logramos encontrar a Félix otra vez Félix se murió Lo revivimos Se volvió a morir Y parece que hay una tal Freya Que se llamaba ahí en la guía Que lo quiere matar Seguramente si Doremos que Charlo se quede Va a intentar matar a Freya Y tal vez Charlo se va a poder acabar Y todo lo demás No será aburrir para la parte final del juego Que sería Creo que va a durar muy poco Pero Realmente el juego El juego tiene como varios estilos Está como una versión tierna Luego pasa a ser algo extraño Luego pasa a ser algo como No me acuerdo como se llaman los juegos Que tienen como un escenario más o menos distinto Y luego pasa a ser gorro O sea Todo se va a la mierda Pero bueno Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no te has suscrito todavía al canal Recuerda sus videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Para que se vean todo el canal y todo lo que hago Y nos vemos en la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Recuerden mañana La parte 3 también de Red War Que creo que lo podemos terminar O sería la penúltima parte Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en un próximo El video en otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye En serio No puede pasar esta mierda Ah y otra cosa Para los que viven en Chile Este 18 pasenla tranquilo Obviamente salgan con sus amigos Salgan a la ramada Salgan a hacer Las cosas que quieran hacer Sé que hay mucha gente Que no puede disfrutar Por el hecho de lo que ocurrió Por el terremoto Espero Mucha fuerza para ellos Espero que se recuperen pronto Sé que se van a recuperar Cuando ocurre esa cosa en Chile La gente se une más Y eso Eso es lo que me gusta Este país La gente se une más Con las catástrofes Y eso es bonito Y espero que lo disfruten Recuerden siempre Con moderación La idea es No tener un accidente Que luego se pueda lamentar Estas fiestas Háganlo con moderación Uno puede disfrutar Con moderación Muy bien Muy bien Eso ha sido todo Ahora sí Nos vemos en otro video Otra canción Ahora sí Y como siempre Ahora sí Se cuida gente Ahora sí Bye No puede pasarle esta Fénix